Bueno, vos dijiste que soy radióloga en la clínica Santa Teresita, vivo en Villa Huidobro, Córdoba, y el día miércoles me llaman del COE de Villa Huidobro diciéndome que a la medida que tomaron los de La Pampa hacia el doctor Cortés, que no lo dejaron salir para venir a Villa Huidobro, ellos decidieron que hasta que no le levanten la, digamos, no sé si se llama el decreto, pero la cuarentena que él tiene que hacer cuando vuelva, con nosotros van a implementar la misma situación. ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando para que nos dejen ir a trabajar a Realicó y que también vengan los otros profesionales a Córdoba, porque somos poquitos, nos manejamos todos en los mismos lugares más o menos, y necesitamos todo, ir y venir, tanto de Córdoba para La Pampa como de La Pampa para Córdoba, y sobre todo los pacientes. Bueno, en tu caso Cecilia es la misma situación, ¿no? Cuando tenés que venir, bueno, estás impedida también, vos trabajás en la clínica también. Sí, yo y Romina hace más de 10 años que hacemos esto, salimos todos los días, no es solamente de vez en cuando, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero bueno, ahora ya venimos teniendo realidad desde que comenzó esta pandemia problemas, tanto los controles y demás, y ahora, bueno, este impedimento que la verdad, no sé cómo llamarlo, y bueno, que nos obligan a nosotros a hacer cuarentena cada vez que vayamos a una jornada laboral. Que, bueno, uno también entiende toda esta situación y las posturas de cada uno, pero nosotros estamos reclamando algo sencillo, que son los derechos nuestros, que son el derecho también al trabajo, y también pelamos por la gente en general, no solo por nuestro pueblo, sino en toda la zona que han tenido bastantes dificultades. Por lo que veo es más una medida de venganza que de sentido común, diríamos eso. Si nos hacen esto con el doctor Cortés, nosotros les hacemos esto a ustedes. Sí, básicamente es eso, y nos tiene, estamos todos presos, porque ahora estamos todos presos, pacientes, profesionales, todo, porque la Pampa están haciendo, tratando de llegar a un diálogo, y la Pampa no se quiere abrir, o sea, estamos todos moviendo desde el municipio, desde el COE de Villa Huidobro, nosotras, nosotras que nos están apoyando un montón de gente, seguramente que al COE de Villa Huidobro y la gente de Huinca también, pero la Pampa ahora se está cerrando y no quiere hacer tregua. No se flexibilizan con las medidas por ahí que tomaron, o bueno, vaya a saber lo que pasa por problemas internos que uno desconoce, porque lamentablemente no estudió leyes, simplemente nos formamos en el área de salud, pero bueno, tratamos de hacer a nuestra manera como podemos, y consiguiendo apoyo de todos lados para que nos guíen o nos apoyen de distintas formas, ¿no? De llegar a quien tengamos que llegar para que nos escuchen. Esta medida que les impide a ustedes, o sea, no les impide venir a trabajar, pero sé que cuando regresan tengan que hacer una cuarentena, o sea, sería un día de trabajo, 15 días de cuarentena, un día de trabajo, 15 días de cuarentena. ¿Quién tomó esta decisión? ¿El municipio, el COE? Es el COE de Villa Huidobro. Yo, desde que empezó todo esto, nosotros siempre hablamos, y nunca tuvimos problemas, más se solucionaron diciendo que ustedes son esenciales, no tienen ese reglamento. Resulta que ahora es una medida para, un poco para salvar al pueblo, de que los profesionales no estén de rehenes tampoco del otro lado, que es entendible de todas las partes. El tema es que en el medio estamos, los profesionales de la salud y los pacientes, porque ahora tampoco la Pampa deja salir ni entrar a los pacientes. Si no debemos hacer toda cuarentena, como ya se sabe de público conocimiento, todas las urgencias y todos los problemas que hemos tenido. Entonces queremos velar por eso. Bien. ¿Con quién han dialogado en estas últimas horas? Y por otro lado, ¿qué les dicen desde la clínica ante esta situación? Mira, hablar, la verdad que como dijo Cecilia, no somos políticos, no tenemos ni idea. Hemos tratado de sacar un número del legislador de Córdoba, el ministro, la secretaria, y todos nos dicen, ya vamos a ver, ya vamos a ver. O sea, a todos le hemos elevado la carta, pero la verdad que yo respuesta no he tenido. Sí, nos hemos expuesto en varios medios y en las redes sociales para que se solucione esto. Y en cuanto a la clínica, el doctor Diego, desde que a mí me llamaron, y yo esperé hasta las 4 de la tarde, el horario que se vuelve a reiniciar la segunda etapa, nos dijo que, bueno, que tenemos todo el apoyo de él y que va a estar del lado nuestro, de los pacientes y de los profesionales, que somos varios los que estamos trabajando. Ahora estamos en representación nosotras dos que hemos agarrado coraje para hacerlo. La verdad que no, no es fácil. Pero la verdad que tenemos un apoyo impresionante de los compañeros y del director de la clínica, sobre todo, que es el que nos da puje para todos. ¿Algún funcionario lo llamó? No, a mí no. Yo he tenido que llamar y preguntar y volver a llamar. Desde el día miércoles que empezó todo esto, y yo no paro y que llamo un lado y que llamo al otro. Yo trato de que, de todos los contactos, de los contactos, de los contactos, llegar a alguien. Mi grito de ayuda es para el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa y de Córdoba. O sea, que no se olviden de nosotros como profesionales y como pacientes. Dependemos mucho del sur de Córdoba, depende mucho de la clínica Santa Teresita. Todo PAMI, Córdoba, el sur, se está atendiendo en la clínica Santa Teresita. Y ahora, hace un tiempo ya estamos con APROS, que es la obra social de la provincia de Córdoba. Y necesitamos salir a trabajar y necesitamos los pacientes también. Sí, sí, ¿cómo han sido estos seis meses para ustedes de trabajo? ¿Venían normales? No, al comienzo sí, pero después ya empezaron como traba, obstáculo, pero siempre se solucionaban en el momento, no es que tardábamos días. Gracias a Dios hemos tenido problemas, sobre todo el límite de provincia, pero siempre se han arreglado en el momento, y la verdad que no podemos decir nada. Y bueno, ahora lamentablemente esto salió, que como vos decís, no sé si es diente por diente, ojo por ojo, pero bueno, esperemos que no, que sean un poco más coherentes y que piensen sobre todo en la gente, la gente en la salud y nosotros que necesitamos trabajar, nada más. Ojalá, chicas, que las escuche algún funcionario, ojalá que esto sea elevado, que llegue esta lucha, esta pelea que ustedes tienen, nada más y nada menos, que para venir a trabajar, pero además hay una cuestión muy concreta, ustedes son servicios esenciales, son servicios de salud, así que deberían, desde el sentido común, poder venir a trabajar normalmente. Así que bueno, ojalá que tengan respuesta y pronto las veamos nuevamente por aquí. Esperemos eso y te agradecemos mucho el espacio, y desearles a nuestros compañeros de a la distancia muy feliz Día de la Sanidad, y que gracias por el apoyo y por el aguante. Y a mi familia también, porque la verdad que en estos momentos son indispensables ellos. Pues la verdad que uno tiene esta angustia y esta impotencia de no encontrar solución, lamentablemente, que nadie te diga una respuesta concreta, y eso perjudica, o sea, el estado de ánimo perjudica, lamentablemente, pero bueno, seguimos luchando, sabemos que esto en algún momento se va a solucionar, le invitamos a la gente que se sume, que nos apoyen de una u otra forma, y bueno, a seguir luchando, porque no es solamente para nosotros, es en forma general para toda la gente, y lamentablemente el sur de Córdoba depende mucho, como lo dijo Romina, del norte de La Pampa, que es la mayor complejidad en esto del servicio de salud. ¡Gracias!